Hola, buenas, soy un cliente de España. Este vídeo es para agradecer a JH Importaciones por el trato recibido y la calidad de sus productos. Todo cuidado hasta el más mínimo detalle, como pueden observar, tanto la caja, el envoltorio, como el propio producto. Respecto al pago, he de decir que es muy fiable, se puede hacer por varios métodos. JH Importaciones te resuelve cualquier tipo de duda que tengas al respecto y es de agradecimiento. Muchas gracias amigo por estos productos y por tu trato. Respecto al envío, se hace con DHL Express, a mí me tardó cuatro días tan solo en llegar y es muy fiable ya que te dan el número de seguimiento. Sin duda volveré a comprar. Muchas gracias Joao. Gracias.